Ya que nunca he sentido el verdadero amor, esta melodía nace de mi corazón. Me enseñaste que la vida tiene mucho color, me ayudaste en los momentos de desesperación y mi mente era una máquina sin control, junto a ti llegó la luz del sol. Oh my, oh my, tu amor me dio las alas, oh my, oh my, con las que puedo volar, quiero vivir en este cuento de hadas, oh my, oh my, toma mi mano Evangeline. En cada cuento el príncipe es el ganador, y en mi vida yo soy siempre el perdedor, pero tú le has dado fuerzas para ser mejor, junto a ti llegó la luz del sol.